Motivado tras el empate con 10 hombres frente a Rosario Central, Neubels recibió en el Parque Independencia Colón de Santa Fe, un equipo golpeado por el 4-1 con River y necesitado de volver a la victoria, como en las dos primeras fechas. Era de suponer que con las ausencias de Manso y Neubels, por suspensión y el esquema táctico impuesto por Piazza para Colón, no se iban a vivir grandes jugadas de riesgo. Pero eso sí, el que aprovechara alguna jugada con pelota parada iba a sacar diferencias. Y el que lo aprovechó y como, fue el Zabalero. 13 minutos, tiro libre terrible, desde 35 metros de Javier Delgado para poner el 1-0 de los visitantes. El fútbol es así, sin haber hecho mucho Colón, ganaba en Rosario. 19 minutos y reacción a la lepra, tiro libre Lucas Bernardi y justo Irigoitía para sacarla por arriba. Era pobre el primer tiempo y solo una jugada quedaba como para compartir. Tiro libre para el local y se anima al número uno Sebastián Cejas, pero se va cerca del palo. Ya en el complemento y cuando ni los propios hinchas de Neubels lo esperaban, llega el tornado leproso, que en tan solo 5 minutos iba a dar vuelta el partido. 2 minutos, Pablo Guiñazú saca el zurdazo, se desvía en Piccoli, descolocando Irigoitía para llegar al 1-1 merecido, por lo hecho por los dos hasta ese momento. Con Colón algo desconcentrado y un Neubels más despierto, llega el segundo a los 3 minutos. Mateo en el centro y Germán Real, ganando de cabeza, la pone junto al palo para hacer estallar al parque. Neubels en 2 minutos daba vuelta el partido y ganaba 2-1. Pero esto no fue todo. 2 minutos más tarde a los 5, el que prueba desde afuera del área es Diego Mateo, que de zurda la clava junto al palo derecho. Neubels en 5 minutos del complemento estallaba de alegría y llegaba a convertir el tercero. Ahora ganaba 3-1 a un Colón de Santa Fe sumamente desorientado. Recién a los 25 comienza a reaccionar Colón, cuando fuertes ganan el cabezazo, sacando las cejas al córner. Con los santafesinos volcados de lleno y un Neubels intentando buscar de contra, fue así que lo tuvo Diego Quintana, que tras internarse en el área saca el disparo, yéndose desviado. 31 a los relojes y Colón llegaba al descuento. Centro de Claudio Enría y el Pampa Viaggio se anticipa a Croza ganando de cabeza para poner el segundo de Colón. Ahora la cosa estaba 3-2 para Neubels. Desesperados por el empate, con un leproso muy metido atrás, Colón lo buscó hasta que lo encontró. 45 minutos 30 lo tuvo Enría de media vuelta, y tras el despeje de Gamboa le queda a Diego Castaño Suárez para sacar el disparo, y tras el roce en Gamboa, se meta cerca del ángulo, poniendo el 3 a 3. Era locura por lo reaccionado. Colón en el final llegaba a lograr el objetivo, llevarse un punto de Rosario. En un encuentro más que emotivo, sobre todo por lo sucedido en el segundo tiempo con 5 goles, Juve Solboy de Rosario y Colón de Santa Fe igualaron justamente 1 a 1, aunque quedó muy en claro que el que más se fue festejando fue el equipo sabalero.